Eso es lo que no he hecho yo, el contraste homogéneo. Te salía el lienzo, inclinas la taza. El contraste homogéneo es lo que me ha fallado a mí. Unas clases particulares nos tiene que dar Héctor. Sí. Muy bien, ahora que voy a estar ya un cisne. Mira, un cisne. Si lo miras así, sería un cisne. Mira, lo mío, si lo miras así, son unas estrellas igual que si lo miras así. Unas estrellas, mira, que...